y muy buenas gente qué tal cómo están estamos acá en otro vídeo de minecraft sobre un rival y siguiendo con skin de porco spin vean pero todo tiene su explicación y esto se me voy a llevar nada más de que mató a aquí ok y ya le di un spoiler para ver cosas de qué hablar la primera ya empecé a utilizar mi armadura de netherite no porque yo quisiera sino porque la de diamante ya me rompieron el casco y las botas les voy a enseñar cómo me rompieron y dónde me rompieron y este que más más que más o si bueno primero les enseñó eso y luego les enseñé todo lo demás he estado ya había grabado parte de este vídeo ya ya estaba grabada solamente que hubo un problema con el audio por querer jugar otro juego tuve problemas por eso tengo en derche y mi nivel de experiencia tan bajo algunas cosas esto lo acabo de detallar pero bueno básicamente tengo en este lado la armadura de netherite por esta cosa aquí es una nether la de primer netherite por que encontramos cuando entra nether ya estuve un poco remodelando valla para conseguir un ítem en especial que existen aquí no han salido a ver si salen no siempre salen no he tenido suerte miren aquí están queridos amigos a ese ítem primero europea es de aquí no estaba matando mataba varios ya no tenía suerte pero vean estadísticas mobs y a la mayoría los maté sin tener este gluten 3 el útil apenas lo conseguí para no tengo lo que está ya es la sobre espalda para 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 venir y para mí y pues bueno he estado aquí un buen de rato también fui al bastión que habíamos encontrado cuando en un episodio pasado pero fue conseguir todo lo de netherite no lo fui a buenas malditos desgraciados perdón 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 pero es que luego lo que otra era aldeanos y los tengo aquí pero no soy algo como les decía fuera al vacío no nos quiere así decirlo dejen dejo las cosas en el cofre ya tengo que tener una base pero ya en el siguiente episodio ya tener una base y lo del vacío lo sacie esto anciende briso no danciende bris y 7 de cryop city lo saqué como pueden ver ya tengo las tres bueno tengo tres y me sobra una esto y que vamos a hacer bueno primero vamos a matar vamos aquí ya tengo todo y en las cosas las tengo acá después queda lo que ya tenía grabado en este era básicamente yo diciendo les escriba hacer una granja que ahorita la van a ver nada más se dice por así decir una plataforma es que la necesitas agrande antes de ver a por esto lo saqué de aquí para conseguir esto me ocupo está con el poder yo creo que vamos a pelear pues por aquí sí porque no no pierdo nada no me llevo esto de escupción el teclado perdón a ver tengo sí perfecto antes me quiero sacar la visión nocturna para que vean luz de fuerza instante no no sé por qué siempre como los miedos adrenalina no tomo visión nocturna bajo estos bien voy con espada me tiró esto también ahí está ya no fue tan difícil les digo nada más es como un prejuicio que tengo el mismo si voy a morir también está nice y qué bueno que para poner más vamos a ver creo que me armé entonces demasiado me lo quiero llevar para después picarlo en el monobrim los antes que no encontré nada de diamante por más que no salió diamante pero bueno ya tenemos nada de estar y ya pudo poner un vico y ya se van a venir pronto cosas cosas buenas cosas no voy a decir que tanto no voy a decir que hay cosas bien a ver y acá y esto también lo llevo ya si ya lo que quiero es lo nuevo no voy a decir que no voy a decir que no voy a hacer el pico y pues va a tener nada más no sé si el logro fueble pero no me acuerdo si ha de craftearlo o de hacerlo lo completo no tengo que ver esto lo saco a ver tengo esto así salimos y cual monumento algún día algún día lo voy a lo voy a romper no sé cuándo pero algún día aunque es más carbón que nada pero bueno algún día algún día pero sea pronto lo voy a romper literalmente va a quedar perfecto nice 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 más lo pongo aquí 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 bueno si tiene cofre me faltó bueno eso lo pongo después ok eso lo pongo acá me faltó poner algo no no puedo dormir no puedo dormir cristal cristal creo que tenía aquí sí aquí aquí y aquí 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 y pues si tengo que salir con buena talma y ya puedo dormir así voy a hacer el pico para allá aunque pensándolo bien lo que les iba a enseñar no lo tuve que haber puesto ahí pero bueno ya luego lo cambia luego lo cambia con la base yo creo que hay aquí arriba lo por los cofres veo por los bloques 10 y si no me equivoco tiene que ser un 9 por 9 aquí 1 2 3 4 4 5 5 6 7 4 9 ya si no es así ya casi yo les puedo contar que sí no estaba un poco sentido de que el vídeo ya casi lo tenía todo listo está nice estoy y ya estaba todo el casi listo o sea ya nada faltaba hacer la construcción y arla puesto aquí también el vidrio no sé por qué lo pongo le va a poner y aquí tengo a dos pibes es como quito la puchera si no voy a matar es vive del iron y batón no lo voy a tener que curar pero bueno este al del back home en lo voy a utilizar ya que haya convertido a los aldeanos y de del aire todavía falta tiempo para saber cuál va a ser su su utilidad en el vídeo pero bueno vamos a tengo el proyecto para que vean qué es lo que llevo y después ya ya que lo tenga hecho ya que lo tenga casi hecho vuelvo en otro equipo aquí está la bajada para ir a por netherite pero tengo que ir aquí y aquí está esto es lo que llego ya sé que no es mucho estas son las cosas que me está ocupando aquí está el almacenamiento esto ya del poquito ya con eso no me mato después lo voy quitando poco a poco ya que tenga todo lo de arriba ya que tengo un avance de un aconcillo vuelvo a enseñarles así que nos vemos en el siguiente tipo bueno pues ya terminé acá la granja ya es que fue el último piso hice un piso de más sin querer pero bueno no le va a restar es bien o se dice la eficiencia al contrario le va a sumar un poquito pues a ver cómo funciona básicamente hice 11 plataformas son 10 plataformas y esta del 11 es el pecho en las que van a estar exponiendo mobs nada más que aún bueno por así decirlo ya está terminada solamente que esto y todo lo demás lo tengo que llenar de alfombras y como no tengo aún granja de lana automática voy a ir algunas ovejas y las voy a encerrar y pues voy a estar ahí consiguiendo lana poquito a poquito hasta terminarlo ya que tenga todo mucho les muestro cómo quedó al final este es proctima eso suele pasar esto no ni nada lo que lo que lo terminaba se fue con apareciendo de esos así porque ya que la tendrá 100 por ciento terminada por el regreso pero puedes básicamente ya por el momento sería todo la gente estuvo aquí un ratito unos 10 minutos afk hasta arriba de la licencia de una plataforma dice y pues mira casi nada aquí dos que tres cosas y es bueno porque necesito mucha de la araña y y por la biención cayendo y esto no está abajo o sea wow voy a utilizar mucho esto no voy a necesitar más aero ni más este madera miren como cae para que vean hoy voy a subir para que vean como como queda una plataforma este está súper sencilla la granja me tomó alrededor de dos horas el hacer todo esto ahí está el reloj nada difícil no da lag el 100 a 100 fps y aunque la memoria creo que lo va a poner 4 gigas de memoria un ram después pero básicamente me quedo aquí así y luego atrae una puerta y un botón a parcar maquilla fk y pues conseguir todo lo que necesito vaya pero bueno creo que esto va a ser todo por el episodio que les haya gustado si quieren que les enseñe a hacer la granja pongan los comentarios si les gustó hago un tutorial de todas las granjas que haga y pues nada muchísimas gracias por venir nos vemos en el próximo video bye bye guys ya 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 ya